Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y ojo de Pokémon y el día de hoy les traigo aquí en el canal otro combate en la Nintendo 3DS Y en esta ocasión estamos en otro combate o ranking combates por puntos en la que trae individual Y bueno, hoy traemos ya el segundo video de este equipo el cual es un video simplemente increíble Que espero que les encante un montón, que le apoyen a muerte y ojalá podamos alcanzar en este video la pequeña meta de tan solo 700 likes para más Así que están viendo esto por lo que más quieran dejen un like que ayuda más de lo que se puede imaginar aquí al canal Pero bueno, vamos a comenzar rápidamente con el primer combate del día de hoy Lo cierto es que el otro día no traje a Flygon, espero hoy traerlo porque se me quedó bastante bueno, que me gustó un montón Pero desafortunadamente no venía tan bien para los combate, así que esperemos que hoy venga Y esperemos que venga bastante bien, por cierto una cosa bastante rápida que les quería comentar Que puede que todo el mundo ya sepa, pero bueno, en fin El día de hoy al fin fue revelada CoroCoro y creo que aquí estaré posteando una imagen de la misma Es neta japoneses, es neta Hacen un hype brutal desde el mes pasado para que nos digan que hasta el siguiente japonés Digo hasta el siguiente japonés, hasta el siguiente mes Viene realmente lo que van a decir, así que ¿Por qué? Entonces ¿para qué diablos ponen esto? Japoneses cada día los odio más, sin ninguna duda, eh Eh, ok, vamos a ver que el equipo es realmente bastante bueno Pueden ver que tiene aquí a Megakang, a este Tunurus, el cual es bastante interesante También pueden ver que está, es un equipo bastante interesante, para que nos mentimos Creo que voy a comenzar ahora con este Galate que viene bastante bien También traeremos aparte de Galate a lo que sería Tunurus, que es una cosa igualmente bastante interesante O podría ser, es que Tunurus es también bastante bueno y cubre a casi todo Por ende es una combinación realmente muy, pero muy padre Y para culminar, podría ser por ejemplo este Mug por el tema de que pega bastante fuerte Pero, pero no sé, igualmente Mug no es tan bueno y podría meter mejor a Es que Tiranitar tampoco viene tan padre Pueden ver que este es el típico equipo japonés, el cual siempre te da problemas Así que no sé qué hacer, ¿para qué les miento? Podría ser una opción bastante buena este Titar por el tema de que Bueno, es que no está tan padre, siendo sinceros Es que no sé realmente a quién traer porque Ah, es que ok, ok, ok Podría ser, es que Flygon no Mug Podría ser interesante, así que vamos a ver qué tal nos va Aunque no lo voy a negar que aún así dudo bastante Podría ser algo realmente súper bueno en cuanto a este equipo Ya que el equipo es demasiado bueno, pero en fin Vamos a ver qué tal nos ven el primer combate del día de hoy Que espero que bastante bien Espero sinceramente que les encante neto un montón al El video del día de hoy, obviamente Bien, vamos a ver que ahora va a comenzar con nada más y nada menos que Ahí está Galito, un Pokémon simplemente hermosísimo Y el rival va a comenzar, bueno, la rival Porque creo que señorita va a comenzar con nada más y nada menos que Cangasquan, claro que sí, afortunadamente Este Pokémon tiene, una vez que sea Megalade que evita que retroceda Lo cual me viene fantástico por el tema de que Lo más seguro es que obviamente ahora va a cambiar Porque sería tonto quedarse en pista Ya que en cualquier situación este Megagalade Destroza completamente a Megacangasquan Porque de hecho Megagalade lo traje básicamente para cubrir a Cangasquan Que lo cubre perfectamente bien Igualmente tiene algún Pokémon en el cual quieren que Que te valga la vida Ok, que te valga completamente la vida Megavoluciona y a ver que diablos pasa Me viene bien, ¿sabes qué? Me viene bastante bien, ahí está la Megavolución Por esto no es más rápido que yo por el tema de la Megavolución Que fue más rápida la suya que la mía Así que bien, vamos a ver en este momento ¿Qué diablos es que por qué? Es que la pregunta es por qué Ok, ok, que te valga Que te dé completamente igual No tengo foco interno O no sé cómo sea, pero que te dé completamente igual Ok, una de dos Realmente si les, le vale bien Le vale realmente bastante bien a este rival Y dice, ¿sabes qué? Me da igual que Cangasquan No lo quiero O directamente nada más Trae traído en todas sus ideas Seis Pokémon Los cuales son los que vimos Y nunca lo he visto Porque es que no le hagas Un consejo bastante importante Nunca le hagan Me trabé, lo siento bastante Nunca le hagan sorpresa a este Galate Porque no sale No funciona No es buena opción Bien, ahí está En este momento Lo acabamos de joder bastante bien No sé si él pensaba Que yo no era Mega O algo por el estilo O realmente no sabía Que es una opción bastante probable También está la opción De que le da completamente igual Vamos a ver Qué va a meter aquí A Turus un Pokémon El cual es malo Por el tema de la intimidación Que nunca viene tan bien Pero ahora podría ser dos Pues una sería cambiar Previendo el terremoto Que puede que venga También puede que no Y la otra sería Es que la más Es que lo que más fuerte Pega en este Pokémon Sí o sí es terremoto Así que lo mejor para mí Sería cambiar a este Tundurus Previendo el terremoto Ya que es lo que mejor Me vendría Sin ninguno Aunque también puede prever Obviamente mi cambio Lo cual no sería Para nada padre Para mí Obviamente Aunque vamos Ahora que sale Ahí está Ahora cambiamos Vamos a ver que él vino Con efectivamente terremoto Ahora la cosa es simple Poder oculto hielo Soy Scarf Me viene Ahí está Bien Puede ver que me deja conectarlo Así que en este momento Este Pokémon Créame que está Completamente fuera de combate Y si lo aguanta Es solamente Por una razón Porque créanme Que Dios Pero Es que esta cosa Está rotísima Esta cosa Está rotísima Es que aparte Puede ver que lo aguanta Siendo que es por 4 Siendo que soy modesto Siendo que el Pokémon Tiene un ataque especial Brutal Que está por los cielos Por cierto A ver En cualquier cosa Este ¿Cuánta base Tiene este Tundurus? No recuerdo Tundurus Bueno este Tundurus No es normal Es el Tundurus Es el otro Tundurus Así que Es que tiene que Ok Hitrun Bien Vamos bastante Pero bastante bien Es que el Pokémon Tiene un ataque especial Simplemente brutalísimo Realmente brutal Podría cambiar Por el tema de Sabes Quiero guardarme el El Focus Blast Siempre es bastante chido Siempre es Bastante padre El Focus Blast A ver Tundurus Es que tiene Tengo 145 De ataque Y aún así Lo aguantó Que diablos Es que Como diablos Lo fue a aguantar Cuando tengo tanto ataque No tengo la más remota Sinceramente Y ahora Creo que el Pokémon No muere al siguiente Lo único malo Es que lo que tengo Para tocarlo Es absolutamente Nadie menos Porque el Pokémon Tiene por ejemplo Lanzamugre Que no lo toca Puño fuego Que obviamente no Puño lleno El cual no es muy eficaz Por cuanto así que Fuck it Sombrabilia A ver cuánto le quitamos Que espero que sea Bastante vida Aunque también está Que el Pokémon Ok no El Pokémon no es Afortunadamente No es Afortunadísimamente El Pokémon no es Ni de broma Scarf Porque Scarf Sería un problema Demasiado Reitero Demasiado grande Vamos ahora con lo que sería Sombrabil Lo cual Debería poder Quitarle Bastante vida Obviamente Bueno Bastante vida Saben Bastante vida Saben Bien El problema Aquí es Bastante simple Ahora estamos En un momento En el cual Ok Ok Es que este Pokémon Es demasiado Es que no me Es que no voy a hacer Otra cosa más Cambiar Porque me venía Igualmente Bastante bien El tema Saben Estamos en un problema Realmente jodido Ahora que lo pienso Ok Protección No tengo la más Remota idea Es que ¿Por qué? ¿Por qué protección? ¿Para qué? Bueno Para susto obviamente Pero No me jodas No me jodas Ahora tengo Solamente una pregunta A Megagalade ¿Cuánto daño Va a recibir Acerca de este? Obviamente Soy más veloz De eso No tengo al menos La más remota idea Digo No tengo la más remota duda Pero en cualquier caso Es que no sé tampoco Qué variante defensiva sea Puede que sea La defensiva especial Que es la que mejor Le convendría Obviamente Pero en cualquier caso Créanme que Reitero Cualquier Verdaderamente Cualquier caso Lo mejor para mí Sin ninguna duda Es que al menos Sé que lo voy a Casi casi matar Con el tema de Ahí está El problema es que No muere Tóxico Bien Gracias Ok 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 Bien No sé No me quiere atacar Al parecer Y ahora El punto O la cosa En este momento Es que Va no me ataca Ahora lo más Suscriba con protección Bien Tampoco ahora Viene con protección No entiendo el porqué Entonces ahora Siendo que bien Vamos a ver Por lo que más quieras Ojalá que se rompa Bien Gracias Gracias Porque ahora se rompe Lluvia Igni me viene Fantástico Por el tema De que en este momento Con lo que sería El close combat Debería matarlo Perfectamente Bien Es que obviamente Va a caer de uno Solo del close Como eso no tenga La más remota idea Y en dado caso De que no muera Del close combat Pues Le voy a quitar La suficiente vida Para que no haya Sustituto Y de igual forma Tampoco va A poder aguantar Después un T-Bolt De este Tundurus Así que sea Como sacro Que esto ya es un negocio Completamente redondo Porque en este momento Créanme que este Pokémon ya está Fuera de combate Aunque lo más Sabes que ahora Venga con protección Y me la podría Jugarme la Al inteligente Y en este momento Pues saben que De metido de la espada Pero también está La cuestión de que Me da un poquito igual ¿Saben? O bueno Pueden ver que en este momento No lo hizo Pero si lo hubiera hecho Estaríamos en problemas Gigantescamente grandes Pero sea como sea El primer combat Se viene a casa Lo cual está bastante Padre obviamente Y vamos ahora Ya por el segundo Porque de momento Lo hicimos bastante bien Obviamente Mook ahora no era aquí La opción más Buena Y lo saben perfectamente Bien aquí Flygon Voy a hacer una estrella Bastante importante Pero Esperemos que en el siguiente Combate Claro que lo sea Igual les recuerdo Que subimos el combate Todos los días A las 10 de la mañana A México Por si lo quieren checar Igualmente Creo que son a las 5 6 aproximadamente Hora España Igualmente Por si lo quieren Revisar todos los días Subimos el video Sin falta Ni me decir Si algún día Pues llegan un poquito Más tarde De Ay porque me salí Si llegan un poquito Más tarde De algún lado De la escuela Del trabajo De donde sea Siempre sabrán Que aquí en el canal Aunque puede que de momento No lo vean Porque hay un montón Antes que este Bueno después El combate Va a estar posteado Así que chequenlo Se ponen bastante padres Obviamente Si las primeras que lo ven Están más que metas Para suscribirse Aquí al canal Igual Antes de que se me olvide Recuerden que esta serie Es una serie En la cual traigo Pokémon Los cuales son Completamente suficientes Para ustedes En Pokémon Variante Estrategia Repartición De todo lo demás Así que si tienen algún Pokémon El cual quieren verme El cual quieren que traiga Déjenme aquí abajito Todo lo que sería El Team Build Del Pokémon Bueno no Team Build Porque Team Build Es todo el equipo Sabes Todo el equipo Así que nada más Déjenme el equipo Que les gustaría Que traje ese Yo con todo el mundo Lo traigo Así que bien Vamos a ver que ahora El equipo del rival También es demasiado Pero demasiado bueno Eso no lo voy a mentir Creo que de momento Este Tungus igualmente Me viene fantástico Otra vez Por el tema De que cubre a casi todo De hecho lo cubre a todo Perfectamente bien Tungus es un Pokémon El cual es buenísimo Obviamente Igual también Tungus es un Pokémon Que también es Muy pero muy bueno Así que Tungus también Viene a ser de las suyas Y para culminar Quien podría ser el indicado Podría ser Tiranitar Que es bastante interesante Aunque No les voy a mentir Que en cualquier situación Este Flygon No me parece tan padre Pero Es que Galate Es la mejor opción Pero es que en el Video de Antier Creo que lo subí Que por cierto Está el link aquí abajo En la descripción Por si lo quieren checar Igual también Lo traje Creo que en cada combate Aunque el Pokémon Sea de lo más interesante Para tumbar a este equipo El Pokémon ya lo traje Así que tampoco es Opción Y tampoco es De onda de Siempre traer lo mismo Y lo mismo Así que lo que voy a hacer Aquí creo que podría ser Volver a traer aquí A Flygon Y ver que sale Aunque Flygon No me da sinceramente Tanta comienza Como me daría Este Galate Pero igualmente Es un Pokémon Interesantillo Supongo Ok Flygon Es tu oportunidad Lo que más quieras No la cagues Bien Vamos a ver ahora Que sale en este momento Otro japonés Obviamente Y esperemos Que en este instante Sea lo que sea Que vaya a salir Sea un combate Bastante padre Obviamente Bien Bien, bien, bien Ahí está No sé Cómo se pronuncia Su nombre Quiere combatir En contra de mí Y vamos a ver Que va a comenzar Con lo que sería Ok Saben que Me viene esto Perfectamente bien Me viene Perfectamente bien Porque ahora Tiene que cambiarlo Obligatoriamente Ok Vamos con Volteo cambio Vamos por si cambia El problema Ok Bien Perfecto Ahí está Talufle Fuera Lo más seguro Es que él estaba Previendo Que yo no era Scarf Y 100% Firmó En un Porcentaje Bastante alto Acabo de decir 100% Así que Obviamente Es muy alto Firmó Que este Pokémon Lo dejó Creyendo Que era Scarf No Creyendo Que no Es Scarf Y dijo Pues sabes Que Voy con Envite En el cual Lo mato Voy con Y de vuelta Por si decide Cambiar Porque es Fijo Que el Pokémon No es Scarf Pero sabes Que te acabo De joder Y bastante Bien Amigo Mío Te acabo De joder Y bastante Bien Por cierto Una cosa Que me gustaría Bastante Para este Megrafal En el caso De que exista Es que tuviese El poder Que tiene Que te aumente El ataque Bajo la arena Eso sería Bastante Padre Y de hecho Le vendría Bastante Bien De hecho Le vendría Jodidamente Bien Ahora que lo Pienso Así que Obviamente No está Confirmado Pero si Por algún Azar Del destino Que yo Sinceramente Lo creo Bastante Posible Por la onda Y por el tema De que saben Sería El mejor Fan service Del mundo Crear a Megaflygon Porque es el Pokémon Más Podido El Pokémon Tiene un boom Brutal Megaflygon Es importante Hacerlo Créanme Y si lo existe Me encantaría Compoder Aina Que es la que Tiene Este Megadarch Que le vendría Bastante Bien Vamos Ahora con Cometadraco Un Drop A Draco Bastante Rico Porque este Pokémon Es una variante Mixta Muy importante Obviamente El cual Espero que le quite Bastante Ok Vamos a ver Que Le quito la mitad De la vida Lo cual No está tan mal Para que nos mentimos Ahí está La vida esfera Vamos a ver Que ahora viene Con trampas rocas Sinceramente Nada mal Nada pero nada mal Ok Podría Ahora Quedarme Tear de terremoto Esperando Matarle Obviamente Aunque también Está la opción De que puede Que lo mate También puede Que no Porque puede Que el Pokémon Sea defensivo Físico Vamos a ver Que Uhhh Demasiado Cerca Tumba rocas Esa si que No me la esperaba Tumba rocas Esa si que No me la esperaba Desafortunadamente No soy más rápido Que él Ni de broma En este momento Pero también Me sorprendió Bastante No sé Qué hacer Ahora Porque Es que Ahora va a ser Más rápido Que yo Obligadamente Es que Obligatoriamente Creo que Lo que voy a hacer Aquí Va a ser Cambiar a este Tangro Por el tema De que Lo más seguro Es que el Pokémon Se quiera recuperar La vida Y lo va a conseguir Así que Lo vamos a cambiar Es que No lo maté A pesar de que Tengo más ataque físico Y tiene más Bueno Tiene menos potencia Es totalmente cierto Así que puede que sea Un factor Más importante También estar En la otra onda De que Tumba rocas De vuelta ¿Por qué No me quedé En pista ¿Por qué No me quedé En pista Bien En fin Vamos Ahora Con lo que Sería No sé Vamos Con lluevehojas Y adrenado Vamos Con Lluevehojas Por ejemplo El cual Espero que le quite Bastante vida No sé A quién Quiera cambiar Vamos A ver Que no Al parecer Tenemos Un japonés El cual No quiere Cambiar Eso Me gusta Eso Es bastante Chido Amigo Mío Porque ahí está Ahora le conectamos El golpe Y este Pokémon Saben que está Más que muertísimo Es imposible Que lo aguante La pregunta Ahora también Es saber ¿Cuál es el Pokémon Final que va a traer Este japonés? Porque no tengo La más remota idea Ok Le queda un Pokémon Más No sé quién Se afortunadamente Este Pokémon Cuando lo caiga Va a tener El 33% De la vida Más Por el tema De la vida Que tiene Que es bastante Buenísima Que me encanta Por cierto Vamos a ver Que el Pokémon Final va a ser Lucario Ok La pregunta Aquí va a ser Simple ¿Será acaso Que el Pokémon Va a ser Megalucario? Puede que sí Puede que no Ok Efectivamente Va a ser Megalucario Amigos Así que Esto Me complica Las cosas Bastante Me complica Las cosas Bastante Porque en este momento El close Gracias 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 ¿Por qué lo digo? Porque agradezco Bastante simple No sabía No sabía Si mi Tundurus Lo podía Matar En este Momento Por el tema De que Es que El Pokémon Podía fallarlo Como el otro día Que fallé El ataque Y no lo quería Fallar de vuelta Así que voy a meter Ahora aquí A Flygon Para ver Qué más Tiene O qué más Me puede hacer Y aparte Ahorita Me viene Bastante bien Por el tema Y por la Onda Que ahora Que se bajó La defensa Física Sé que lo Puedo Matar Sé que lo Puedo Matar De un Thunderbolt Que le va a quitar Bastante vida Así que bien Vamos igualmente Ahora con Terremoto Esperando ser más rápido Que lo cual Duda bastante Por el tema Sabes que Gracias Porque ahora En este momento Está a menos 2 Por ende Es imposible Es totalmente ¿Cómo se llama este? Ah Mega ¿Qué? Megalucario Es imposible Creo que Que lo aguante Porque ya está A menos 2 Y aparte El Pokémon No es la cosa Más defensiva Especial Del mundo Así que En cualquier caso Créanme Que el del Thunderbolt Le voy a quitar Una porción De vida Tan brutal Aparte Lo que puede Tener el Pokémon No le va a quitar Tanta vida Porque recuerden Reitero Es que Lo más seguro Es que Él crea Que yo No soy Scarf Así que Es que ¿Por qué No lo pensaría Si fue más rápido Que su Talonflame? Es que Es imposible Que lo aguante ¿Saben? Es imposible Que lo aguante Vamos ahora Con Rayo Para asegurarme No fallarlo Ahora Creo perfectamente Que él piensa Que yo no soy Que yo no soy Scarf Lo cual soy Porque ahora Conectamos el golpe Y siendo que Está a menos dos Es que No había forma Es que De hecho Podría matar A dos juntos Tal cual Con la defensa Que tenía En este momento Podía matar A uno detrás De otro Lo cual Era hermoso Así que Bien Vamos ahora Ya por lo que Sería el combate Final del día De hoy Últimamente Los combates Rankings Se han alargado Bastante Porque en este Momento Ya vamos Por el minuto Aproximadamente 18 Lo cual Lo hace Un video Bastantito Largo Así que Está bien No lo sé Supongo Igualmente Espero que Que les Encante Bien Vamos rápidamente Ya por lo que Sería el tercer Combate Perdón por el corte Que tuviera que hacer Pero bueno Vamos a ver Que ahora El equipo De rivales Un equipo También Bastante Pero bastante Bueno El cual Si que Es demasiado Complicadito Saben Este equipo Si que Me parece De lo más Complicado Del maldito Mundo Porque Créanme Que no va a ser Absolutamente Nada Pero nada Fácil Nada Pero nada Fácil Sin ninguna Duda Bien Creo que En este momento Voy a comenzar Con lo que sea Tumrus Que me puede Venir bastante Bien Sin ninguna Duda También En cualquier Caso Creo que Galate Es una opción Bastante Buena El problema Es que Me falta Algo más Pero no sé Quien podría Ser el indicado Podría ser De vuelta Flygon En este momento Que estaría Bastante Bien Pero también Puede que No Flygon 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 Se que Me falta De traer Tiranitar El problema Es que Tiranitar Ahora No me parece Tan interesante Exceptuando Claro En este Momento A este Nada más Para matar Por ejemplo A este A Tiranitar Me parece Interesante Porque para todo Lo demás No es Lo más Interesante Así que Ahora No sé Exactamente Bien El que Hacer Porque Flygon Me parece Un poquito Más Bueno Para que Les voy A mentir De hecho Si es Mucho Más Bueno Así que Lo voy A traer Flygon Igualmente Puede que Pierda Lo más Seguro Porque Ahora Si este Equipo Los otros También fueron Demasiado Buenos Obviamente Pero en esta Ocasión Tenemos un Equipo El cual No solamente Es bueno Sino que Me para Bastante Pero Bastante Bien Ok Vamos A ver En este Momento Con que Decide Comenzar Nuestro Que rival Y va a Comenzar Con nada Más Y nada Menos Que Hydraigon Pokémon El cual Ya Comenzamos Bastante Complicaditos Bastante Complicaditos En este Momento Para mi Obviamente Onda Certera Es lo que Más Le va A quitar Pero Está La posibilidad De que Lo Falle Y Aparte No sé Que Más Puede Tener El Pokémon Así Que Bien Vamos Ahora Con Onda Certera Y Ojalá Por lo Que Más Quieras Bien Ahí Está Pueden Ver Que Lo Conectamos Que Ve Bien Hermosísimo Porque En este Momento Este Pokémon Está Fuera De Combate Lo Cual Siempre Es Demasiado Bello Demasiado Bello Así Que Bien Eso Siempre Está Perfecto Vamos A ver Que Le va A Meter Aquí A Nada Más Y Nada Menos Que Metagross El Problema Es Que Una Vez Que Este Pokémon Gane La Mega Evolución De hecho Si El Problema Que Una Vez Que Este Pokémon Gane La Mega Evolución Ya Valí Bastante Saben Ya Valí Y Bastante Una Vez Que El Pokémon Sea Mega ¿Por qué lo Digo? De De Ya Valí Ya Valí Completamente Amigos Míos ¿Por qué Digo Esto? Bastante Simple Porque Sea Como Sea El Pokémon Ahora Puño Hierro El Cuál Es Por 4 Que Era Super Probable Que Lo Trajese Obviamente Así Que No Sé Que Voy A Hacer Ahora Porque Obviamente En Cualquier Caso De Lo Que Sería El Tivolt A Este Pokémon No Lo Mato Ni De Broma Y Pero Es Que No Me Queda De Otra Más Que Meter Aquí Haga Late Aparece Pokémon Es Que Si Ya Me Cargo Y Me Cargo Bastante Bien Es Que Por Más Que Le Pienso Que Hacer No Tengo Absolutamente Nada No Les Miento Que No Tengo Absolutamente Nada Porque Ahora Lo Más Seguro Es Que Me Quiera Bustar Con Es Para Que Seguro Por Porque Para Matar A Este Tenía Por Ejemplo Totalmente A Flygon Pero No Me Viene Tan Bien Porque En Cualquier Caso Este Mega Galate En Contra De Este Mega Mega ¿Cómo Se Lama Este Mega Metagross Es Que Es Que Me Quita Demasiada Vida Me Quita Demasiada Vida Aparte Puede Que El Pokémon Se Buste Y Si El Pokémon Aprende Es Que Vamos Con Close Combat Que Es Lo Que Más Le Va A Quitar Pero De Antemano Digo Que No Lo Voy A Matar Vamos A Ver Que Me Viene Medianamente Bien Por El Tema De Que Me Puse Lo Pronto Rápido Vamos A Ver Que Va A Meter Aquí A Talon Flame Que Me Odio Bastante Talon Flame Sinceramente Porque Ahora Me Me Cabe bastante Bien Por El El Problema Es Que Yo Ni De Broma Lo Mato A El Ni De Broma Lo Mato Lo Malo Es Ahora También La Bajada De Defensa Así Que Lo Que Ay No Casco Dentado No Casco Dentado Por Lo Que Más Quieras En Este Mundo No Porque Ahora No Aguanto Un Puño Meteoro Ni De Broma Ni De Broma Aguanto Un Puño Meteoro Ok Fuego Fato Que Me Viene Bastante Bien De Hecho Por El Tema De Que Está Bien No Lo Voy A Negar Que No Me Me Viene Tan Mal Ya Que Al Menos No Me Me Pega Que Es Lo Bueno Pero En Cualquier Caso En Este Momento Vamos Ahora Con 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 Rasho El Problema Aquí Es Que Si El Pokémon Tiene Respiro Ok Bien Me Problema Es Que Tampoco Sé Exactamente Que Voy A Hacer Ahora Porque Va Ahorita Conecto El Golpe Que Me Viene Igualmente Oh Esto Es Demasiado Dulce Creo Que Me Va A Dar Un Ataque De Ah La Azúcar Esto Después Demasiado Dulce En Este Maldito Momento Y Lo Saben Bastante Bien Así Que Si Gano Este Combate No Lo Voy A Negar Que Va A Ser Por Mera Y Completa Suerte Ouch ¿Por qué Cambiaste? ¿Por qué Cambiaste? Pregunta Seria Esa 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 No No Tenías Por qué Cambiar Te Lo Juro En Un 100% No Tenías Por qué En este Caso Creo Que Lo Mejor Sería Relájense Dos Meses Creo Que No Tenía Cambiar Sinceramente Porque Sabes No es Como Que Tengo Un Pokémon El Tenga 20 Punta Especial Tiene 145 Aproximadamente No estoy Muy seguro De ello Pero Creo Que Tiene Eso Así Que No Es Como Que El Pokémon Al Scarf Pero No Lo Voy A Negar Que El Cambio Si Fue Bastante Como De Por Qué Por Qué No Tiene Mucho Sentido Pero Bueno En fin Gracias Por Tal La Riffan Siempre Bien Hermosísimo Y Adiós Amigos